La gerencia estatal de Diconsa dio a conocer que ya presenta cerca de un 50% de avance en la entrega de focos ahorradores del programa Ahorrate una Luz, que tiene como meta llegar a un 84% de las familias tlaxcaltecas, detalló en la entrevista Daniel Constantino Chávez, titular de la dependencia. Es aproximadamente cerca del 50% de la entrega de focos ahorradores. ¿Cuál es la meta de repartir? Un millón 230 mil, algo, 250 mil. Sí, sí, la idea es llegar a por lo menos el 84% de las familias tlaxcaltecas con los focos ahorradores. Constantino Chávez planteó que es importante destacar los objetivos del programa, que consisten fundamentalmente en generar un ahorro para las familias. Los objetivos fundamentales del programa son, de hecho, tres. Uno, ahorrar energía. Con los focos ahorradores se ahorra hasta el 75% de energía. Otro, evidentemente, como consecuencia, ahorrar el pago de luz. Y la otra es la de también combatir un poco la contaminación, porque los focos incandescentes son muy altamente contaminantes y estos son ahorradores. Entonces, por esa razón, de energía, tanto de energía como de contaminantes. Por eso es una gran ventaja para la población. Detalló que la entrega se ha abierto a todo el público, siempre y cuando no haya resultado beneficiado durante el año pasado o el primer semestre de este año. Los focos son entregados en las tiendas de Iconza para que los interesados puedan acudir a realizar su canje. Se entregan en las tiendas de Iconza en general. Sin embargo, se están llevando a cabo entregas que se le llama in situ. O sea, se hacen reuniones masivas y ahí se entregan focos ahorradores. ¿Hasta cuándo concluirá esa entrega? En las 273 tiendas de la entidad se está llevando a cabo la entrega. Es importante llevar su recibo de luz y una identificación oficial que no necesariamente debe coincidir con el recibo de luz debido a que algunas personas arrendan. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.